Si quieren hacer con un salto, ¿lo pueden hacer? Claro, si se quieren ponerte aquí para saltar, ¿lo pueden hacer? ¿Está bien? ¿Para? La gafa, la gafa. ¿Qué va a parar, David? Papi, las gafas. Eso, espiérdate, papi. ¿Se quieren tirar? ¡Alto! ¡Ahí está, papi! ¡Eso! ¡Vamos, papi! 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 ¡Duro, duro!